¿Qué está pasando en estos sectores tan relevantes de la economía? Justamente con el tema de las provisiones, tenemos nuevamente en DFTB al gerente general de Octogon Chile, Manuel Bengolea, para ver qué está sucediendo. Manuel, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ustedes por convidarme. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien. Bueno, vamos primero por el escenario que presenta el retail, por supuesto, en el tema financiero. ¿Cómo lo ves tú actualmente? ¿Qué está pasando? A ver, hay que diferenciar varias cosas del retail. Es cierto lo que tú dices, pero vamos por partes. El retail es una actividad que está muy relacionada con lo que pasa con el ciclo interno y de ahí lo que pasa con el empleo y lo que pasa con los salarios. La verdad que ayer la cifra de empleo, lo único que demostraron es que la situación laboral en Chile está muy muy bien, con los salarios subiendo y probablemente eso se verifique cuando salgan las cifras salarios unos días más. Por lo tanto, es curioso esta situación que se produce donde las colocaciones del sector retail han subido en forma bastante significativa. Sin embargo, cuando uno analiza dos aspectos. Uno es la morosidad y el otro es las provisiones, porque la morosidad tiene que ver con la gente que no paga, como dice. Y el tema de las provisiones tiene que ver con el riesgo propiamente de la cartera, que es diferente, porque uno puede colocar y puede colocar con menos riesgo o colocar con más riesgo para que haya una diferencia. Entonces, las colocaciones suben fuertemente. También han aumentado las morosidades en forma bastante significativa y en forma proporcional en los últimos, yo te diría, seis meses, mayor a lo que son las colocaciones. Es decir, el porcentaje de morosidad, cifras que son públicas en la super de bancos y instituciones financieras, las cifras de morosidad como porcentaje, el total de colocaciones han ido aumentando. Eso es algo que es curioso, porque no debiese ser así. Y eso puede tener dos explicaciones. La primera de ellas es que cuando aumenta mucho el ciclo, cuando aumenta mucho el empleo, cuando aumentan mucho los salarios, la población, como está más rica, tiende a bancarizarse un poco más y dejan un poco de lado esto. Ahora, aquí viene lo segundo, es decir, perfecto, si esta gente está saliendo y lo que está quedando y están aumentando las colocaciones, probablemente están asumiendo más riesgo. Y ahí también hay un evento que es, obviamente, que hay más riesgo, porque cuando uno analiza las provisiones, las provisiones también han aumentado. Ahora, yo creo que aquí, en el aumento de provisión, en el aumento de riesgo, hay dos cosas. El primero que yo te decía que tiene que ver con factor económico, porque para poder crecer, tienen que ir hacia los segmentos de mayor riesgo, porque los segmentos de menor riesgo están más bancarizados. Por lo tanto, eso implica aumentar, per se el riesgo de la cartera. Pero también, yo creo que hay mucho que tiene que ver con las señales del gobierno, luego del descalabro lapolar. Las señales del gobierno también a nivel político, ¿no es cierto?, donde, de alguna manera, el mensaje es que los retailers son, de alguna manera, abusadores, que cobran, ¿no es cierto?, intereses en exceso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace, ¿no es cierto?, pensar a la gente que probablemente ellos son víctimas de un abuso, y por lo tanto, si son víctimas de un abuso, ¿por qué van a pagar? ¿Influye aquí, por ejemplo, la ley DICOM, el Senac Financiero? O sea, yo creo que cualquier cantidad, yo creo que esa fue una ley que fue hecha con el propósito de... No con el propósito, digamos, pero tenía un componente político, que era ganar adeptos políticos, y generaba un problema. Obviamente, tiene que haber algo en el DICOM, la gente que no paga, y que es mala pagadora, tiene que estar bien identificada para evitar el riesgo. Finalmente se elimina el registro histórico. Justamente, y eso fue, yo creo que un paso para dejar tranquilos a los políticos, pero fue un paso donde, digamos, la gente que tenía mala... mal track record, bueno, ahora quedó libre. Malo. Entonces eso debería también tener... Yo creo que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver porque un poco es la señal que de alguna manera el ambiente político ha plasmado en el sentido de que la gente no pagadora ha sido abusada. Y la verdad que yo no creo que eso sea así. O sea, el caso de la Polar es un tema puntual. En el resto de las compañías, muchas de las cuales operan perfectamente bien y no han tenido ningún problema. Y aquí están pagando, obviamente, justo por pecadores. En ese sentido, Manuel, considerando que tú dices que efectivamente hay un tema político que influye en eso, ¿podríamos ver nuevos, más que nuevos, podríamos ver una escalada en los aumentos de provisiones por parte de las entidades? A ver, nuevamente las provisiones tienen dos componentes, como te digo, una del componente macro y la otra del componente que estamos analizando ahora. Probablemente, si las señales políticas continúan en la dirección que se ha visto en los últimos seis meses, probablemente veamos un aumento en las provisiones. Ahora, si el ciclo económico se empeora, probablemente vamos a ver un incremento mucho mayor en las provisiones. Lo curioso es que el ciclo económico anda súper bien, empleo bien, salarios bien, y las provisiones y la morosidad aumentan. Eso es una señal que debía ser preocupante. Pero las señales que están dando, no solamente el gobierno, sino también el Banco Central. De hecho, la semana pasada, Rodrigo Vergara señalaba que las complicaciones en Europa, especialmente, por supuesto que tenían que tener un impacto en la economía local, que es una señal bastante potente, viniendo del Banco Central, que es bastante cauto y de mucha mesura en este tipo de situaciones. ¿Podría cambiar ahí también el escenario? Sí. Dado los buenos datos que tenemos hasta el minuto. A ver, obviamente las expectativas juegan un rol en las decisiones de la gente, absolutamente, eso es claro. Pero lo que pasa es que yo creo que la gente todavía no ve bien de qué forma, o no dimensiona bien de qué forma, una crisis en Europa puede impactar a Chile. Bueno, convengamos lo siguiente, la crisis en Europa está hace bastante rato, hace mucho rato, y el crecimiento económico en Europa fue negativo en el primer trimestre, si uno le saca el factor alemán. Entonces, la gente también son racionales y se preguntan, bueno, si venimos hace tanto rato y la economía chilena anda tan bien, entonces, ¿de qué manera nos puede golpear? Yo no estoy diciendo que no vaya a golpear. Si la crisis se agudiza, si hay un problema con la salida de Grecia, con la votación de Irlanda, obviamente vamos a tener un impacto. Pero la verdad que cuando uno analiza todas las proyecciones, pase lo que pase, ninguna proyección, y la más negativa, postula que la economía chilena va a crecer menos del 4% el año en curso. Manuel, tú mencionabas en el análisis el caso La Polar. ¿Cambió el escenario, me refiero al nivel de endaldamiento, al nivel de pago, al nivel de los consumidores, hacia las firmas del retail financiero especialmente, después de ese caso, o volvió a un nivel previo a...? ¿Cómo está esa situación? Yo creo que... Nosotros tenemos cifras en un estudio hecho en Octogon. Yo creo que... Nuevamente son dos factores, no quiero enredar, pero yo creo que efectivamente la gente tomó conciencia de los intereses, tomó conciencia de sus derechos también, y obviamente la gente dice hoy día, oye, en una mejor situación económica yo voy a dedicarme a pagar más deudas, porque también es un poco la señal del gobierno, y en eso es correcto, es decir, o sea, puede venir una crisis, por favor, maneje bien su tema de deuda, conténgalo. Y otra es que, obviamente, como han dado bien el empleo, como han dado bien, la gente ya no necesita endeudarse tanto, y ha bajado. De hecho, cuando uno mira las cifras del nivel de endeudamiento por tarjeta viente, en general, el promedio del sistema, tuvo una baja considerable en las cifras de diciembre. Lamentablemente no está la del último trimestre, pero ya va a estar. Y también hay que considerar que aquí entran los temas estacionales de los periodos. También, también es cierto, pero justamente estamos hablando de un periodo que es diciembre, a final de diciembre hubo una baja importante en el endeudamiento promedio, y eso es una buena señal, estoy dejando fuera el tema de la polar para no distorsionar las cifras por razones obvias. Perfecto. Manuel, bueno, nos queda muy claro entonces la situación que vive la banca, obviamente seguimos viéndola como siempre, pero por lo menos nos quedamos tranquilos con esta situación. No, 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 yo creo que es algo para quedarse tranquilo, es algo puntual, pero no va a descarrilar nada. Perfecto, muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes por convidarme. Y ustedes los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV.